El salario medio de una población de 900 personas es 725 euros. Esto es la media de la muestra. Te dicen, se sabe que los salarios siguen una población con definición típica de 84. Dicen, ¿se puede afirmar que el salario medio es de 700 euros? Están preguntando. ¿Hace cero en la media 700? Hipoteas alternativas no es 700. Entonces, ¿qué pasa? Que yo le he preguntado a gente y lo que quiero saber es si puede ser que por casualidad le pregunta a gente que cobra más que eso. Entonces, si me da en el intervalo es que es por casualidad que le he preguntado a gente que cobra más que eso. Pero si me da fuera del intervalo es que no es casualidad. Tengo que preguntarle a más gente para informarme mejor. 95%. ¿Cuánto era para el 95%? 1,96. 1,96. Pago el intervalo. 700 menos 1,96 por la definición típica de 84 partido raíz de n. y 700 más 1,96. 1,96. ¿Qué? No. Es que en la pregunta te dicen ¿Se puede afirmar que el salario medio de dicha población es 700 euros? Esa es la pregunta. ¿Cómo? Es que te dan la media de la muestra te dicen que de una muestra la media es esa. Si la media de la muestra es esa puede ser la media de la población 700 o no. ¿Cómo distingues tú cuál de las medias tienes que exponer aquí? Porque te dicen que esta es de la muestra y que esta es de la población. O si viene la pregunta es la de la población. Pero la pregunta es lo que decide todo. La pregunta es la media 700 o no. Y siempre te van a decir en un seado se hace se mide la cantidad de de litro que hay una botella de vino y te da dos litros. Eso es lo que has medido. Esa es la media de la muestra. ¿Se puede afirmar que la botella tiene un litro y medio? No, porque la media te ha dado dos litros. Estás comprando una botella de dos litros no una botella de litro y medio. ¿Cómo? En la fórmula que pondría ¿Es un 5? Sí. ¿Se puede afirmar que es un y medio? Si la muestra te ha dado dos tú te estás equivocando. Y me da de 694,512 a 705,488 Entonces ¿Entra la muestra en lo que tendría que ser? Si fuera si fuera la media 700 ¿Sí o no? 90 Entonces acepto H1 La media no puedo aceptar que la media sea 700 Yo pongo no puedo creerme que la media sea 700 No lo puedo creer porque la media me está dando 725, por Dios No, no lo acepto Acepto H1 H1 es que no acepto la hipótesis nula